No quiero ir a dormir, no quiero jugar, no quiero ir a dormir Llegó la noche, hay que dormir y yo jugando quiero seguir Voy a esconderme pronto de mi mamá, bajo la mesa no me hallará Y si me encuentra voy a llorar, a pedirle un pa' mi papá Y si tampoco es esta la solución, me voy a ir a mi habitación Contaré ovejitas y cabritos para soñar con los angelitos La luna blanca me aludará, mis dulces sueños protegerá El beso dulce de mi mamá y sus mimos me harán sentir Que tengo tanto amor además, que ya tengo ganas de dormir La luna es blanca y me persigue Llegó la noche, hay que dormir y yo jugando quiero seguir Voy a esconderme pronto de mi mamá, bajo la mesa no me hallará Y si me encuentra voy a llorar, a pedirle un pa' mi papá Y si tampoco es esta la solución, me voy a ir a mi habitación Contaré ovejitas y cabritos para soñar con los angelitos La luna blanca me aludará, mis dulces sueños protegerá El beso dulce de mi mamá y sus mimos me harán sentir Que tengo tanto amor además, que ya tengo ganas de dormir Ya tengo sueño Que ya tengo ganas de dormir Mejor me voy a cenar Que ya tengo ganas de dormir Me despierto muy temprano, tengo ganas de jugar Tomo mi pelota y hasta el cielo Quiero llegar No quiero jugar solito y te empiezo a buscar No te encuentro en ningún sitio Entonces me pongo a cantar Cucurú cucu, cucurú 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 cucurú, ¿dónde estás tú? Cucurú cucu, cucurú 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 cucurú, ¿dónde estás tú? Cucurú Busco por toda la casa para ver a dónde estás Yo ya tengo mi pelota y la empiezo a botar Oigo ruidos a lo lejos, no te quieras esconder Miro abajo de la cama Y por fin te encontré Cucurú cucu, cucurú 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 cucurú, ahí estás tú Cucurú cucu, cucurú 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 cucurú, ahí estás tú Tú te escondes, yo te encuentro todo el día sin parar Descansemos un poquito antes de volver a jugar Cucurú 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 cucurú, ¿dónde estás tú? Cucurú cucurú, cucurú Cucurú cucurú, ahí estás tú Tengo una muñeca de cabello azul Lleva en su cabeza un moño de tul Es mi preferida y me gusta jugar Que ella es la hija y yo soy la mamá Le canto canciones, le doy de comer Le lavo la cara y la peino otra vez Yo le cuento cuentos y la hago jugar Pero a mi muñeca le gusta bailar Cuando está enferma la llevo al doctor Es mi hermanito y jugamos los dos Le da medicinas, la escucha toser Y me da consejos para que esté bien Le cambio la ropa, la enseño a leer La siento a mi lado a la hora de comer Tengo una muñeca de cabello azul Lleva en su cabeza un moño de tul Cuando me acuesto para ir a dormir Le doy un besito y la abrazo así Tranquilo bebé, ya te alcanzo tu biberón La mamadera del Nene Está caliente ¿Está caliente? La mamadera La mamadera del Nene Está caliente Está caliente La mamadera El nene esta llorando Es lo que quiere el Nene El nene esta enojado Es lo que quiere el Nene El nene quiere tomar la mamadera Porque la noche entera con hambre la pasó Y la mamita le pide más paciencia Le pide más prudencia La leche no se empleó La mamadera del nene está caliente Está caliente la mamadera La mamadera del nene está caliente Está caliente la mamadera El nene está llorando ¿Qué es lo que quiere el nene? El nene está enojado ¿Qué es lo que quiere el nene? El nene quiere tomar la mamadera Porque la noche entera con hambre la pasó Y la mamita le pide más paciencia Le pide más prudencia La leche no se empleó La mamadera del nene está caliente Está caliente la mamadera La mamadera del nene está caliente Está caliente la mamadera La mamadera del nene está caliente Está caliente la mamadera La mamadera del nene está caliente Está caliente la mamadera Con el agua y muchos pides Se prepara un plato muy rico Se cocina en una casero Si es posible que sea redondar Se coloca el fuego muy fuerte Cuidado que está muy caliente Se le pone condival Y aquí se termina este cuento Con el agua y muchos pides Se prepara un plato muy rico Se cocina en una casero Si es posible que sea redondar Se coloca el fuego muy fuerte Con cuidado que está muy caliente Se le pone condimento Y aquí se termina este cuento Con el agua y muchos pides Se prepara un plato muy rico Se cocina en una casero Si es posible que sea redondar Se coloca el fuego muy fuerte Con cuidado que está muy caliente Se le pone condimento Y aquí se termina este cuento Y aquí se termina este cuento Mi dibujo no está tan prolijo Mi dibujo no está tan prolijo Se le escapa del borde el color Como siempre se escapan tus besos Si Cuando llego me quedo me voy Aquí tengo mamá tu dibujo Con la nube y también con el sol Con la nube y también con el sol ¿qué quisieron? Chimenea Chimenea Atechito y palcón Mi dibujo no está tan prolijo Se le escapa del borde el color Como siempre se escapan tus besos Cuando llego Me quedo Me voy Aquí tengo mamá tu dibujo Con la nube y también con el sol Aquí tengo a mamá tu dibujo Con la nube y también con el sol Cuento uno, dos y tres, tres pasitos yo daré Cuento uno, dos y tres, así quiero jugar Cuento cuatro, cinco y seis, seis burbujas sopearé Cuento cuatro, cinco y seis, así quiero jugar Siete, ocho, nueve y diez, diez besitos les daré Siete, ocho, nueve y diez, así quiero jugar Cuento uno, dos y tres, tres vueltitas yo daré Cuento uno, dos y tres, así quiero jugar Cuento cuatro, cinco y seis, seis saltitos yo daré Cuento cuatro, cinco y seis, así quiero jugar Siete, ocho, nueve y diez, diez besitos les daré Siete, ocho, nueve y diez, así quiero jugar Así quiero jugar Mi trencito de latón No es más grande que un ratón Mi trencito de latón No es más grande que un ratón Y si no se le da cuerda No sale de la estación Y si no se le da cuerda No sale de la estación Uu, 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 ay trencito Si pudiera meterme en tu vagón Mi trencito de latón Mi trencito de latón No es más grande que un ratón Mi trencito de latón No es más grande que un ratón Un trencito de alegría Va paseando por la vía El osito de latón El osito es maquinista Y le para quien le chista Los juguetes van de viaje Y no pagan el pasaje Suban todos a este tren Que yo subiré también En un vagón cargado de sandías El buen Ramón perdió la zapatilla Que hacía el buen Ramón Adentro de un vagón Que hacía la sandía Sobre la zapatilla Que hacía el vagón Corría por la vía Corre el trencito Corre por el prado Llega y se para Frente a la estación Alí, aló Que suba un pasajero Alí, aló Que suba otro señor Te doy un beso volador Con forma de gorrión Que vuela hasta tu mejilla Y otro beso volador Con alas de avión Que sube, baja y da vueltitas Y este beso que te doy Loquito se volvió Ahora es un cocodrilo Que hace miam, miam, miam Y se tira el tobogán Y se te acerca y te acaricia Mi beso vuela y vuela Hasta donde estés Y te saluda con sonrisas Mi beso gira y gira A tu alrededor Y en tu corazón Alí, 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 alí Y este beso que te doy Loquito se volvió Ahora es un cocodrilo Que hace miam, 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 miam Y se tira el tobogán Y se te acerca y te acaricia Te doy un beso volador Que canta una canción Y que se posa en tu mejilla Mi, miam, 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 miam Voy a ocuparme a un árbol Y puedo en mi bici andar Y si algo me sale mal Con el sana sana Mami me curará Sana sana colita de rana Sana sana el bebe se cayó ¿Se lastimó? Sana sana con una bandita Mi mamá ya me curó A mí me gusta jugar Con el monopatín Y andar muy ligero Papá me suele avisar Cuidado que hay Está el escalón Yo puedo treparme a un árbol Yo puedo treparme a un árbol Y puedo en mi bici andar Y si algo me sale mal Con el sana sana Mami me curará Sana sana colita de rana Sana sana el bebe se cayó ¿Se lastimó? Sana sana con una bandita Mi mamá ya me curó Sana sana colita de rana Sana sana el bebe se cayó ¿Se lastimó? Sana sana con una bandita Mi mamá ya me curó